Amigos, en esta ocasión les voy a enseñar Les voy a enseñar que clase de comida le doy yo a los palomos Si queréis dejarle abrir la puerta a donde y que vuelvan a los palomos Entre esta clase de comida casi no tiene maíz Alguien creo que no tiene el maíz Es para wild bird, para pájaros salvajes No tiene maíz Porque estos salieron delicados, no les gusta el maíz Siempre dejan el maíz y escogen nada más el milo Y estas bolitas blancas que no sé que son Les gusta mucho, ahorita las saco con la mano para que las vean bien Miren, no tiene nada de maíz Está un poquito más caro, pero no lo despagrece nada Estas son semillas de girasol Así ven, tiene puro milo No tiene trigo, pero tiene esas bolitas blancas también que les gusta Esta es la mejor Miren, ahí están las palomitas de saco Siempre que me arrimo les doy Les encanta esa comida Aquí los de afuera Y donde les encanta ya tienen bien limpio Pero casi lo que más está tirado Es el que tienen el maíz que no les gusta Vamos a enseñarles a los puchancitos Ya se volvieron a echar Bien buenos para poner un salión para Espera Aquí el buche de echarse Sacarlo Miren, aquí está El buche bien lleno Bien bien lleno, les gusta mucho esta comida Están andando puros azulitos Los papás son azules Están saliendo así Siempre se me crían los dos Y ya con están grandecitos Se muere uno No sé por qué No vi Pero a veces A veces se dan los dos Y se miran bien blando Ya están emplumando Los voy a poner aquí Les puse un tornillo aquí Porque esta Esta era la La idea era Meterlos en el invierno Taparles aquí Para que no tuvieran frío Pero en el invierno no les hace nada Aquí ya se quiere echar esta tabla Ojalá ya se eche otra Bueno pues es todo amigo Nada más que esta Está ahí de lata dobi Mira dobi ya me voy Me están doladrando Aquí la vamos a dejar así Para que no esté dando lata dobi Esta va por ahora No, rápido